Este miércoles durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador surgieron cuestionamientos acerca de la corrupción que se efectuaba al interior de Infonavit. Durante la misma conferencia se dio a conocer una reducción en el salario del director de Infonavit cercano al 80%, por lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hubo solo un cambio de gobierno, hubo un cambio de régimen en México. Todo esto, lo subrayo, tiene que ver con una mejor administración, una administración pública austera, por eso para sintetizar, para resumir, para dejar claro de manifiesto, que hay un cambio verdadero que no es más de lo mismo. Me gustaría que el director del Infonavit les dijera cuánto está ganando y cuánto ganaba el anterior director del Infonavit. No es acusar a nadie, es demostrar de que ya no es lo mismo, de que no sólo hubo cambio cambio de gobierno, sino hay cambio de régimen, que ya estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. Por otro lado, el presidente afirmó que para continuar con el plan de instaurar una Guardia Nacional y lograr la pacificación del país, hacen falta elementos en las distintas corporaciones de seguridad a nivel nacional. Necesitamos de la Guardia Nacional y necesitamos tener más elementos, porque hay un faltante de elementos para la seguridad pública. no son suficientes los policías, los soldados, los marinos, hace falta convocar a más elementos. Entonces, lo de estas 15 regiones es parte del plan que va a atender la Guardia Nacional, va a ir creciendo hasta que tengamos todo el país. Por último, y en otro orden de ideas, el presidente preguntó qué culpa tiene él sobre las acciones represivas y agresivas que tomaron los anteriores gobiernos con respecto al desarrollo de los gasoductos en Morelos, que actualmente se encuentran detenidos por las protestas de los dueños de las tierras. Y hay oposición porque fueron atropellados, esto lo hicieron los gobiernos anteriores, muy mal. Ahora se quejan los expresidentes, pero qué culpa tengo yo de la manera en que procedieron. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.